... Habla para todos nosotros, nuestro candidato a Vicepresidente de la Nación, el compañero Carlos Santini. ¡Vamos! Gracias. No traje este papelito, pero no se hagan ilusiones, no va a ser partido por el papelito. Es una ayuda a memoria para no estar te va afuera. Es que me encuentro en un problema. Hablar después de Aníbal es como cantar después del niño Sobrani. Pero bueno, viene bien esta reunión para identificar las cosas que escribe por ahí periodista que no tienen ninguna información y que tienen mucha, digamos, mucha operación política encima. O como miembro, mucha plata en la universidad. Porque yo cuando Aníbal hablaba de choripanes y esas cosas, digo, ¿qué choripán caro que le pagaron a miembro para estar acampando? Hay quienes quieren reducir esta jornada, este encuentro, bueno, a una cicatrización, a una juntada, no saben nada. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo para que el peronismo de la provincia de Buenos Aires haga cosas como estas y cosas más grandes todavía. Esto no empezó el 9 de agosto. Esto empezó hace mucho tiempo cuando decidimos escalar la más profunda reforma política que se haya intentado en estos 32 años de democracia. O no se acuerdan que las PASO son ideas que surgieron de un diálogo político en donde participaron todos los partidos y nosotros les pusimos el pecho y encaramos. Y dijimos, vamos a cambiar la política argentina cambiando el modo en que se van a elegir los candidatos. Basta de elegir el círculo cerrado de partidos para que lo elijan participando la ciudadanía. Y esto tiene nombre y apellido. Esto es lo que pensó Néstor Carlos Kirchner y Alberto Galestini. Juan Carlos Garcantino. Saliendo de las elecciones del 2009, en donde perdimos por un punto en la provincia de Buenos Aires y lo reconocimos, iniciamos el trabajo con hacer la reforma en el orden nacional. Y con Daniel y con Alberto Galestini, repito, discutimos de que era necesario que las primarias abiertas cubrieran su correlato en la provincia de Buenos Aires. Porque en nuestro ADN está el pensar que donde ande la patria tiene que andar la provincia de Buenos Aires. Y así, copia de eso, donde ande el peronismo de la provincia de Buenos Aires, tiene que andar el peronismo nacional. Esta reunión empezó después de las elecciones del 2013, donde nos juntamos y dijimos vamos a comenzar con normalizar el partido justicialista. Hicimos una interna en diciembre del 2013. Ustedes se deben acordar porque fueron los protagonistas. De esa interna surgió la autoridad partidaria que tenemos, que es Fernando Espinoza. Y fue una de las elecciones que tuvo la lista única porque sentimos por el momento de la muerte. Y digo más, yo digo que mi despacho por ahí parece una cera por el tiempo que paso adentro. Y en ese despacho yo le veo la cara a muchos compañeros. Yo le decía a Daniel Sioni que teníamos que construir una primaria abierta que consistara a la atención por lo menos de 9 millones de argentinos. ¿Ustedes se dan cuenta que sacamos 8.729.000 votos? ¿Hicimos o no hicimos la primaria abierta de 9 millones de compañeros? Digo, nos falta, claro que nos falta, claro que nos falta. Ahora tenemos que tener que un 25 de octubre de 10 millones acompañándonos. Y ya es difícil, sí, tenemos que sacar 1.300.000 votos más. Pero un mucho más difícil es para ellos que sacaron 3.000.000 menos que nosotros. Entonces, yo no espero que lo reconozcan, ni espero que los diarios hablen bien de mí. No, 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 no pretendo eso. Yo prefiero el abrazo del que se sacaba foto conmigo esta mañana, la gente que me paró en la rambla porque me conoció, que soy poco conocido, y también me expresó su cariño. Ese jubilado, ese jubilado que había trabajado en la pesca, que no tenía ninguna posibilidad y que entró acá a la fonte de hoy, agradecerle, agradecerle a mí, no, agradecerle a Néstor y Cristina la posibilidad de haberse jubilado. Y esas son las cosas que a mí me conforman. Pero, un poco de sequedad, no puede tratar de imponernos a todos la lógica que emplea en los grandes medios mediáticos de la capital. Ahora parecía ser que las provincias son lo malo y lo bueno es la capital. Parecía que todos tenemos que tener voto electrónico. Pero, nunca le fue bien a la Argentina cuando asumió ese fenómeno binario, de creer que el otro es un bardo. Nosotros hemos sido parte de la barbarie de los conceptos de ese centro multimediático. Nosotros somos los que rompemos las normas, que rompemos las formas. Resulta que somos los que más respetamos las instituciones. El peronismo nunca dictó una norma que prohibiera decir el nombre del líder de ningún partido político. El peronismo es lo más democrático que hay en esta patria. Nosotros respetamos los resultados. Esto es una muestra. Aníbal, del 52,3% de los votos que cosechó el peronismo en la provincia de Romano Chayque. Julián, del 47,7% de los votos que cosechó el peronismo. ¿Ustedes se creen que pueden andar preparados? Y son casi mitad y mitad de lo que todos somos. Nosotros somos los que trabajan en la provincia de Romano Chayque. Nosotros podemos ayudar a tener igual en el pueblo. Nosotros trabajamos con igualdad en el mundo. En un mundo que está quejado de un mal que se llama desigualdad. Creado por la concentración. Si no miremos el drama de los inmigrantes en Europa. Ya no son los negros que están nadando. Son los niños que huyen de la guerra. Este es el mundo que está ocurriendo. Este es el mundo que está ocurriendo. Y miren la Argentina. Cómo vienen reconstruyéndose. Reparándose. Ampliando derechos. Tratando de que los más humildes sufran menos. ¿Qué falta? Pero claro que falta. El trabajo es enorme. Pero nadie avanzó nunca tanto hacia la igualdad como estamos avanzando nosotros hoy. Yo no quiero decir discurso. Quiero ser más coloquial. Quiero ayudar a la reflexión. Porque entiendo que nosotros tenemos un lugarcito de predicadores. Yo apelo a ese lugarcito de predicadores que llevamos nosotros. Para llevar la buena noticia de que las cosas pueden vivir bien en Argentina. Para llevar la buena noticia de que estamos terminando de construir un capitalismo razonablemente autónomo. Que tiene que ganar independencia en los insumos para poder tener mejores perspectivas de crecimiento de desarrollo. No hay nada mejor que acudir a un buen ejemplo. Yo estuve, y lo digo acá, no se confunda, yo soy un difumiste, pero acá lo digo con un orgullo impresionante. Yo estuve ayer acompañando a la Cristina a inaugurar una usina en las puertas de la mina del río Túrbico. Y esto es una cosa, para ustedes, ustedes no tuvieron las carencias que tuvo el río Túrbico. No saben cómo era el río Túrbico antes que Néstor lo mandara a la provincia de Santa Cruz. Antes que nosotros estemos acá. Pero les hago, les hago breve, una historia. La mina del río Túrbico fue descubierta en 1880 y pico, siglo XIX. Recién cuando estaba la Segunda Guerra Mundial y no había acceso a la huya, al carbón europeo, se necesitó hacer algo para extraer carbón en Argentina. Y Perón, en 1946, concibió otra cosa. Díganse ustedes, que la carencia concibió un futuro. Encontramos unas minas en el río Túrbico para 400 años. Entonces Perón dijo, soñó, vamos a hacer un puerto de aguas profundas en el río Gallegos, vamos a expropiar para hacer el puerto, vamos a hacer un ferrocarril que vaya desde el río Gallegos a que el Túrbico buscara el carbón y vuelva con el carbón. Lo vamos a poner en barco acá en el río Gallegos y se lo vamos a mandar a una usina que vamos a hacer en San Nicolás para que esa usina queme carbón. Y después, con los años, vamos a hacer otra usina para que queme carbón en Viedra Buena, la usina Viedra Buena en Marianoche. Imagínense ustedes cómo estaba ligado Santa Cruz con la provincia de Santa Cruz. El carbón que se producía allá iba a venir a la provincia de Buenos Aires. Es decir, había una cosa, no hay algo que por ahí, ¿no? O que podía haber sido en otro lugar. Esa usina está cerca, no, no. Pero Perón quería traerlo al corazón de la Argentina industrial que soñaba construir siguiendo lo que habían hecho Mosconi y lo que se había estado haciendo en la Argentina antes que él apareciera a la política argentina. En 1946 empieza eso y se llega a la primera etapa del proyecto. Producir el carbón, sacar el carbón de la mina, llevarlo en ferrocarril hasta Río Gallegos y como no se pudo hacer el puerto de agua profunda, se comenzaron a construir en la Argentina barcazas especiales para ir a buscar ese carrón que tenían como en Santa Cruz, en Río Gallegos, la marea tiene 13 metros de diferencia entre que sube y baja, los barcos tienen que quedar asentados en el fondo del lecho de la ría de Río Gallegos. Entonces se fabricaron las barcasas para ir a buscar ese carrón y traerlo y entrar por el Paraná hasta San Nicolás. Miren, el proyecto de París que implicaba eso, la importancia geopolítica de un enclave que estaba para defender la frontera a 8 kilómetros de la frontera con Chile. Es decir, el sentido nacional, el sentido de patria y la industrialización de la patria. Miren cuántas cosas había ahí. En 1955, entre otras cosas, el golpe se llevó el proyecto del puerto de agua profunda de Río Gallegos y nunca más se pudo retomar. Habrán dicho, es faragónico, no tenemos plata, no lo podemos hacer. Esa mina era una mina nacional, era de cacimientos carboníferos fiscales. Y claro, si no había precios internacionales para el carbón y no se exportaban, si el traslado era caro, si se había una alternativa de gas para la auxilio de San Nicolás, cuando el neoliberalismo imperó en la Argentina, ¿qué descubrieron? No, esto no cierra económicamente. Y cuando nosotros estábamos por asumir, en 1991, después de haber ganado, desde la Municipalidad de Río Gallegos, las elecciones de la provincia de Santa Cruz, llegó un señor, Walter de Fortuna, a decirnos que iban a cerrar la mina, que iban a pagarle el sueldo a los trabajadores que no nos preocupáramos, que había mil trabajadores ahí, que ellos iban a seguir pagando el sueldo, pero que la mina siga cerrado porque no era... porque no era regastable. Hubo que sacárselo de las manos a Néstor. Hubo que sacárselo de las manos a Néstor porque lo quería cogotar, lo quería... pero este carácter es lo menos que se me decía, que se me quedaba. Por la resistencia que pusimos nosotros desde el gobierno provincial, eso que era encierre, se transformó en una especie de privatización. Se le entregó a un empresario, a Tasseli, para que fuera dejando morir de a poco la mina. Nosotros estábamos muy preocupados porque el río Turbio, si perdíamos esa fuente de trabajo, se transformaba en un lugar desértico, en un lugar desierto. Nosotros veníamos y pedíamos para que nos dieran la posibilidad de asistirlo con claridad. Eso pasó en el pueblo en función de que la mina se iba chiscando, se iba a montar. Íbamos con proyectos, muchachos, esto es la Tierra Bárbara, la Tepo Sá, tomamos tulipanes, tomamos... Bueno, cuando estábamos ganando las elecciones en 1995, muchos dejaron de acompañarnos y nos hacían huelga. En 1984 nos hicieron una huelga muy fuerte en muchos de esos mineros. que ayer estábamos festejando la apertura de la cocina. Hay que reconocerlo. Los compañeros estuvieron peleando por su mina y de estar contentos. El acto de siebre de la campaña de Néstor en la acción del 95, cuando fuimos a 28 de noviembre, el pueblo que está al lado de la mina también, había compañeros que tenían carteles. No al ajo, no a los tulipanes, no al turismo, sí al jabón y nosotros el tetrismo. Y nosotros el tetrismo. Muchísimo sacrificio le contó a Julio de Vida y a su equipo ir armando esa mina, ir armando el proyecto. Nosotros, entre 1935 y el 99, casi, casi, en el 99, sacamos un decreto pidiendo que se hicieran estudios de factibilidad para ver cómo podía funcionar eso. Y nos dijeron, entre cuatro paredes, por supuesto, porque miren, muchachos, hasta que no haya interconectado a hacer cocina ahí en la puerta de la mina, es una locura. Ustedes están soñando con un impósito. Y saben qué es la política? Soñar con impósitos. Porque esa usina que ayer quedó por primera vez carbón y estudios fue demandante a Buenos Aires. Electricidad y el lugar de carbón y que si ustedes, siento locos, no fueron partícipes de una revolución. Con todos estos miedos, así que sea de paso. Están asimilados a base. Un paso que se me ha dicho que en la provincia de Buenos Aires hubo elecciones en Ángel y los compañeros que acompañaron al grado de Pesni tienen mucho miedo de que les hagan trampa. Porque muchos, como Miquel, y que marchan por la democracia, pero que van a acompañar a Macri son capaces de hacer fraude en sus sindicatos y después denunciar fraude en Tucumán. Eso está ocurrido hoy en la provincia de Buenos Aires. Y que lo que me dijo que lo que me dijo el marido de Ate que pasaba caminando por la rambla y me dijo, loco, no dejes que nos robe esta elección que hicimos. Me lo acabo de decir que en esta rambla tan hermosa que tiene Mar del Plata. Digo, yo miraba ayer a los mineros había algunos compañeros cuando Cristina dice porque ahí es una anécdota de Cristina que la pinta de cuerpo entero. Cristina tenía que ir a un asco en Río Duol y los mineros estaban de hueca. Entre Río Duro y Noviembre había hecho un tiquete y no dejaban pasar a nadie. Habló con nuestro, consultó por teléfono en ese momento el campeonato era el negro a Severo y me dice bueno, llegó con una camioneta ante el tiquete se cerró el saquito cerró los oídos como decía ante todo y pasó caminando por medio del tiquete subió a otra camioneta que estaba del otro lado fue y llenó en el turrio. Esa era la tiquita que se había en el turrio. Entonces cuando uno se sienta no es una inauguración cualquiera no ¿Quién es el arroyo? ¿Llán ¿saben cuánto? Cuando apretó el nox que le daba la orden e iniciaba la inscripción a la usina y dijo ¿Cuántas vidas costó esto? ¿Por qué un pedazo de la vida de Néstor que estaba ahí? Néstor en el 2004 en el 94 bajó a esa mina a más arriba con los mineros con el solo alumbrado de los parolitos que tienen arriba del casco los mineros y ellos todavía se acuerdan y sobre todo nosotros no nos olvidamos de lo que nos contó hacer esto pero esas son las cosas que en definitiva son como una metáfora de la Argentina ¿por qué? porque la Argentina tiene una larga historia de empezar con un rumbo de hacer cosas y dejarlas en el camino cambiar de rumbo y hacer otras entonces hay mucho retraso en esos cambios ilusitados del rumbo hay mucho retraso en esa en esa venganza que se toman los gorilas cuando toman algo que estuvo haciendo el peronismo es mucho lo que el país pierde yo me acuerdo que cuando asumimos en 1991 en la provincia de Santa Cruz hicimos un acueducto que estaba planificado para la década del 60 cuando lo hicimos en la década del 90 no alcanzaba hubo que ampliarlo no puede ser los países tienen que avanzar con un ritmo quizá menos menos rápido que lo que tuvimos los últimos 12 años pero con un grupo seguro hacia el mismo lugar si no se llega si se va cambiando de camino continuamente no se llega a ningún lugar y digo esta usina del turismo la soñó Perón la soñamos nosotros y la terminamos haciendo y ayer me encuentro con un intendente me voy a tomar un café en Río Gallego que me encanta y en Río Gallego que hay camino tranquilo y me voy a a los cafés a tomar algo porque se está hablando de viejo el niño García Gallego que fue un hombre de Néstor que tiene 91 años que escribía el político de café que cuando yo era niñito de gobierno decían que yo era muy buen político pero muy mal cocinero y así el tipo pasaba el aviso que yo para la política tenía alguna alguna posibilidad lo que no tenía el futuro de la cocina pero de esa manera me ayudaba me juntaba a poner a hacer pero antes estoy con el intendente de la seda la seda es un pueblo que por ejemplo tuvo el récord de suicidios en algún momento de la Argentina y hoy es un pueblo pujante y con muchísimo desarrollo porque tiene la suerte o la desgracia de estar sobre un casimiento enorme de casa en segundo de la Argentina muy cerca se lo esperaba y él claro me ve a mí como un tipo bueno que hace muchos años que estoy ahí entonces él es joven y dice mucha como hicieron ustedes que párbaro que lástima de vender y digo no te confundas porque nosotros no tenemos nada que pertenece de vos lo que tuvimos siempre fue el no dejarnos vencer por las malas situaciones el pensar siempre en futuro mejor para los que están con nosotros y eso es lo que rompe puertas ahí está la fuerza ese juego lo tenemos todos ese juego lo tenemos todos lo que no tienen los maestros de desánimo la cadena nacional de desánimo lo que no tiene es que los argentinos se nos despierten de fuego o que descubramos que lo tenemos en el pecho porque juntos somos imparables con ese ador en los ojos somos imparables tenemos que creer en nuestros sueños y hacer la realidad y hacer la realidad y estamos cerca de las grandes cosas que tenemos y ya el cifre si te digo loco ponete las pilas vos todos los motivos tuyos todos los que colaboras con vos en la Universidad de la Edad crees lo que estás haciendo que no vas a encontrar porque no es simple voluntarismo es una demostración de los hechos cada uno que se pone a repensar su pueblo en cuenta donde puede industrializar la ruralidad donde puede conseguir que tengan más trabajo nosotros porque estamos enfrentando más allá de que tengan un puesto glorito que no hayan envuelto en otro papel y que tratan de mostrarlo de muchos colores son las viejas ideas del neoliberalismo que ya se aplicaron en la Argentina las que quieren aplicar como solución a los supuestos problemas que tenemos ni siquiera saben cuáles son los problemas que tenemos como bien decía Aníbal pero la solución que traen es exactamente lo que no debemos hacer porque no podemos retornar a las ideas neoliberales por eso yo no creo solo al peronismo yo creo que el peronismo es importante que se deje sentar alrededor nuestro tiene que construirse la unidad nacional pero necesitamos de esos radicales que ven con desesperación que le están liquidando el partido y lo llevan con la función de todas las ideas muy, muy grandes por eso digo así como esa usina de Turbio es una metáfora de la Argentina y si no seguíamos en el mismo camino nunca hubiéramos construido la usina y esa usina no iba a ser rentable si no la hacíamos antes el interconectado como lo hicimos tenemos que seguir en el mismo camino y haciendo las cosas que nos faltan poner los partes que haya que poner poner las puritas que haya que poner en algún lugar y seguir adelante trabajando para construir esto que da igualdad al interior de la Argentina sobre la base del fortalecimiento del mercado interno creer en nosotros creer en nuestra la provincia tenía mil millones de dólares de deuda y estaba postrada y sin pagar los salarios y la sacamos adelante y cuando llegamos al orden nacional tuvimos que sacar el país de la más profunda ruina y el más profundo de entreudamiento y lo sacamos en todo caso el dos mil quince el diez de diciembre va a ser la primera vez tenemos la suerte de ser electos que me toca recibir algo que antes alguien no ha destruido que es algo que es algo en la construcción algo que no ha destruido un derecho de esto yo quiero que es la Argentina es la Argentina donde cada gobierno recibe un piso donde se puede construir algo mejor entonces si la Argentina no tiene límite no tiene ninguna manera de impedir que se garantice su mejor futuro yo les agradezco porque pensaba primero pelearme con los bocos del fondo para que me dejaran hablar y los bocos ser casados sin que se lo pidiera que es donde se van a decir para que el país y para que el país no tiene nada en el mundo con los goles con los goles con los goles con la Argentina con los goles 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 Gracias.